de la provincia de Tucumán y estamos dispuestos a hacerlo, y lo vamos a hacer. Intendente Germán Alfaro, ¿cuáles fueron algunos de los temas que mantuvieron en este diálogo? No, hemos hablado principalmente de la falta de trabajo. Ahora, nos dijeron qué es lo que vamos a hacer nosotros para que los tucumanos tengan más trabajo, para que haya más pobreza, menos pobreza mejor dicho, para que las instituciones funcionen. Nosotros hablamos acerca de la posibilidad de una ley de acceso a la información pública. Es necesario que todos los ciudadanos de Tucumán sepan qué es lo que hace el Estado y en qué se gastan sus propios recursos. Se habló acerca de las prioridades que tiene que tener un gobierno en este momento y en este contexto acerca de cómo debe distribuir esos recursos. Bueno, todo ese tipo de cosas. Ellos también nos hicieron conocer sus propuestas, sus ideas y, bueno, intercambiamos opinión. Yo creo que lo más importante de esto es que es la Iglesia, una institución de la que menos tal vez daño en estas crisis puede haber tenido. Están las universidades, está también la tecnológica y después gente de la pastoral que no tiene otro interés más que el interés propio y colectivo de todos los tucumanos. Que eso es importante. Es importante que siendo candidatos podamos venir acá a este lugar. Y también nosotros le hemos manifestado que de nuestra predisposición, si somos electos, si Dios y la Virgen quieren que somos electos, también sería importante mantener a menudo esta reunión con un grupo de tucumanos, de esta naturaleza, que está preocupado en el interés colectivo. ¿Algardo, no sería bueno tener una agenda común de todos los candidatos con proyección más allá de las elecciones? Por supuesto, yo creo que, bueno, nosotros le dijimos que sería importante también que ellos se expresaran, dieran su punto de vista ante la sociedad para que la sociedad también los identifique, los conozca. Yo recuerdo hace aproximadamente 20 años, 22 años, había un grupo de tucumanos notables de trayectoria que se habían juntado, eran 10, 12 tucumanos, y se expresaban, se expresaban, creo que se llamaba Grupo Alberdi, se expresaban, y su expresión era tan fuerte que muchísimas veces hacían crujir el poder, sus expresiones o sus ideas. Bueno, esto que sea algo más o menos así, que tengan la posibilidad de todos los tucumanos a través de ellos expresar sus ideas para que lleguen de forma más inmediata a nosotros quienes vamos a tener la posibilidad de gobernar. ¿Qué opinan sobre la polémica a nivel nacional respecto a la decisión de Rodríguez Larreta y la crítica o las palabras de Mauricio Macri? Creo que son cuestiones políticas internas, no conozco bien, no sé qué es lo que están discutiendo ellos allá en Buenos Aires, así que no creo que sea palabra autorizada para opinar sobre eso. ¿Puede que llegue a afectar al espacio en la provincia esto? No, porque es un problema de Cava, no es un problema de la nación. Intendente, ¿qué sabe del dengue en Tucumán, en la capital? Estoy muy preocupado. Antes de venir para acá me di con que una de mis hijas tiene dengue. Yo creo que nosotros no estamos dimensionando el problema. Un mosquito ha demostrado la ineptitud de este gobierno. Esto ya se ha transformado en una epidemia. No sé si es similar o no a lo que sucedió con el COVID. Creo que los números que nosotros tenemos no son los reales. Creo que la gente que muere tampoco no son los números reales. ¿Creen que mueren más personas por dengue? Sí, creemos que mueren más personas con dengue. ¿Por qué dicen? ¿O cuántos? No, no tengo los números, pero tengo la sensación porque vos te vas... Ayer pasé por el frente del hospital Padilla y todo el boulevard al frente del hospital Padilla. Muchísima gente, gente con mesa, con silla, comiendo con sus enfermos al frente en el hospital y esperando ellos afuera. Hay gente que va al hospital y que no está colapsado. Ustedes mismos creo que vos, Matías, habías hecho una nota, no sé si vos o tu compañera, acerca de que en un pasillo estaban atendiendo a la gente con dengue. Creo que esto sí, falta de previsión, falta de previsibilidad y bueno, no nos estamos dando cuenta porque creo que no es el dengue que teníamos hace dos o tres años atrás. Creo que este es mucho más fuerte la gente que conozco. Recién como le digo, venía mi hija, dolor de cuerpo terrible, dolor de vista, dolor de espalda, dolor de pierna, dolor de la coyuntura, que bueno, que algunos lo logran superar en 5, 6, otros en 7 y algunos en 10 días. Tenemos que preocuparnos más y abocarnos al problema. ¿Y la respuesta del gobierno es adecuada a la situación? Mirá, está siendo superado, creo yo, el gobierno por esta situación. Está siendo superado, vos te vas a los hospitales y te das cuenta. Este problema también de la centralización del sistema de salud que nosotros tenemos en nuestra provincia. No hay chicos que nacen en Aguilares, no hay chicos que nacen en Flamayá, todos nacen en la maternidad. Todo el interior viene a curarse al gran San Miguel de Tucumán o a San Miguel de Tucumán. Entonces se provoca un embudo acá en este lugar y bueno, no hay, no hay, no hay, el hospital de niños, el hospital Padilla, el centro de salud, son gente, hay lugares que ya no dan abasto. ¿Usted dice que el gobierno está decidiendo ocultar las estadísticas sobre muertes? Es decir, ¿están mintiendo? ¿Está ocultando deliberadamente? No sé si lo está haciendo deliberadamente. Yo lo que sí creo que ha superado al gobierno ya esta situación. Este, porque el otro día en una nota del diario La Gaceta, el médico, el ministro Medina Ruiz hablaba, pero parecía más a un director de estadística que al ministro de salud. Nosotros no queremos saber los porcentajes, no queremos saber, no, queremos saber cómo paramos esta epidemia, este, no tan solo vamos a esperar que llegue el frío para poder pararla. El cambio climático, hoy estamos prácticamente ya en proximidades de mayo y sigue haciendo calor, por lo tanto esto va a seguir, este, bueno, pero tenemos que tener también, este, la, la, cómo, cómo protegernos de ello. Este, todos sabemos que el paracetamol a la cama y aguantarse el dolor, pero bueno, creo que, que no es, no es suficiente y te lo tenés que aguantar al dolor en la casa. ¿Cuáles son las acciones que está tomando el municipio para tratar de ayudar en el descacharreo? Nosotros estamos, nosotros estamos fumigando, nosotros estamos fumigando, se está haciendo el descacharreo en cada uno de los espacios verdes. El dengue es una enfermedad de la pobreza. No puede ser que nosotros en nuestra provincia tengamos dengue. El dengue es una enfermedad de la pobreza. Somos pobres, tenemos un 52% de pobreza en nuestra provincia, y es por eso que vamos a tener este tipo de enfermedades, y quién sabe, en el futuro tengamos otro tipo de cosas. ¿Qué opinan si sobre las denuncias de gremios y de vecinos, sobre la falta de médicos en distintos lugares, tienen propuestas al respecto? Bueno, eso era una de las cosas que estábamos hablando con la gente acá, con la mesa de diálogo de Tucumán. Veíamos que estaba centralizado todo el sistema de salud en lo que significa San Miguel de Tucumán. También vemos que es poca la cantidad de egresados que existe de médicos, por lo cual también tiene que ver mucho con el incentivo que se pueda dar a esos propios profesionales que salgan de la universidad y que puedan ir a trabajar en otros lugares. Por eso, como también no son muy bien pagados, claro, como también no son muy bien pagos, entonces quieren trabajar cerca de su casa porque no les reditúa. Si así como en un momento se estableció, no sé si en materia educativa tienen los docentes lugares que llaman zonas desfavorables y tienen un mayor salario los docentes, bueno, habría que implementar algo así de esta naturaleza para que el sistema de salud sea más amplio, más abarcativo y esté en toda nuestra provincia y no tan solo en San Miguel de Tucumán. Tomaso viene criticando a Juntos por el Cambio y diciendo que son lo mismo que el oficialismo y dijo que la Intendencia está ofreciendo 10.000 pesos por voto y fiscalizar o 5.000 pesos solamente por el voto. ¿Qué le responde? Mira, estamos hablando nosotros de temas importantes que hacen a la gente. Esto, el tema del dengue, me parece, no vale la pena hablar de ese tipo de cosas. ¿Usted cree que la Corte puede suspender la elección en Tucumán? ¿Hay otras presentaciones? Hay presentaciones que ya están hechas y la decisión de la justicia siempre... Yo he hablado con un amigo anoche y le decía, ¿puede ser posible? Sí, puede ser posible. ¿Es seguro? No, no es seguro. ¿Es necesario? ¿Cómo? ¿Es necesario? Para nosotros sí, porque hay que respetar la Constitución. Pero bueno, la Corte de la Nación, la justicia, es la que tiene la última palabra. Bueno, perfecto, hasta ahí entonces la palabra de Germán Alfaro, que...